Este concepto de chapas de rozamiento, en la medida en que exista amarre, es decir, que estas placas estén amarradas en las arcadas dentales, serán un éxito clínico. De otra manera, si no hay amarre, no puede siquiera intentarse trabajar con ellas. Entonces vamos a instalar la placa superior y vamos a ver lo siguiente. En general, con las placas que hemos hecho siempre, casi que la gente tira la placa en la boca y la aprieta y ya entró. Esta placa no entraría si la tiráramos en este momento porque hay que entrarla gancho por gancho. Hay que entrar primero este ganchito, después este otro. Empezar a pisar cada uno de los ganchos. Se llaman broches de amarre tipo Adams. Observen esto, por favor. Esto. Y por último, apretar la placa. Va a haber un clic, siempre va a haber un clic, porque estamos tratando de superar una barriga llamada Ecuador. Coronel, observen este gancho, por favor. Y observen este otro. Veamos esta placa ya puesta muy bien adaptada en la boca. Abre grande. Muy bien adaptada en la boca. Y lo mismo vamos a hacer con la placa inferior. Tampoco se va a tirar simplemente en el arco y se va a entrar. Hay que entrarla gancho por gancho. Aquí tenemos unas uñas de amarre en el sector anterior. Unas uñas de amarre en el sector anterior. Y tenemos unos ganchos tipo Adams. Unos ganchos tipo Adams aquí atrás para amarrarlo de esta manera. Entonces vamos a poner este aquí. Este otro gancho de esta manera. Observen esto. Observen cómo supera la barriga del Ecuador coronal. Cómo el gancho entra y separa la encía no adherida. Y supera esta barriga llamada Ecuador coronal. Este aparato está ya completo. Vamos a cerrar. Cierra. No va a haber contacto cruzal. Va a haber una separación posterior. Porque sencillamente estos topes, estas chapas, abre, cierra, pégales como te enseñé. Simplemente estas chapas van a caer y van a golpear. Van a producir una excitación eléctrica que va a producir desarrollo hacia adelante. Desarrollo hacia adelante. Cierra. Y mueve los lados como te enseñé. Esto va a fomentar la dinámica. Y mediante los tornillos, mediante los tornillos vamos a conseguir, mediante la activación, conseguir el espacio para alojar estos cuatro dientes que no tienen espacio ahora. Y lo mismo estos cuatro incisivos inferiores que tampoco tienen espacio. Entonces, observemos este amarre, observemos esto y entendamos, cierra, y entendamos que la chapa inferior pega con la chapa superior y tiene una inclinación hacia adelante donde la mandíbula desliza hacia adelante y viene y golpea un contacto incisal eléctrico. Es decir, despierta un contacto incisal en el sector anterior. Abre. Cierra. Golpea como te enseñé. Golpea. Y vamos a hacer dinámica lateral, movimientos laterales como te enseñé.